Pues amigas, amigos, lamentable, muy, muy lamentable. Estoy constituido aquí en lo que es la calle Mina, entre el puente y la 5 de mayo. Y ustedes lo pueden apreciar, amigas, amigos, pues hay la consabida cinta amarilla, señal de que pues hay un incidente, un hecho de sangre. Y lamentablemente hay una mujer, una mujer ejecutada a balazos. Entonces, ustedes lo pueden apreciar, se observa un vehículo con las luces intermitentes funcionando. A un costado, pues hay un letrero, un letrero luminoso, señal de un negocio. Pues en el interior de dicho negocio, amigas, amigos, yace el cuerpo de esta infortunada. Ya en estos momentos, pues elementos de la policía ministerial acaban de arribar a este sitio. Y pues están, están dialogando con los policías municipales, los primeros respondientes a este tipo de situaciones. Ya por ahí observamos los elementos de la polipreventiva, pues dando la información a los ministeriales sobre los detalles que ellos observaron y encontraron al momento de arribar al teatro escenario de este hecho de sangre. La zona está acordonada, aquí donde estoy ubicado, precisamente en la esquina de la calle Mina y el puente, el puente nuevo. Pues, perdón, observamos, observamos la cinta amarilla, observamos a elementos de la polipreventiva que están resguardando la zona. El tráfico vehicular, desde luego, está suspendido. Voy a girar un poco. Si ustedes se fijan, pues allá, allá está la, pues ahora sí, la autoridad, pues impidiendo el paso. Los vehículos están circulando sobre lo que es el callejón Florida y para ingresar a la calle Orizaba. Esto es en la zona centro de la ciudad de Pénjamo, amigas, amigos, en la zona centro. Caray, pues, qué lamentable que se esté presentando este tipo de incidencias en una zona, pues, tan concurrida. Vuelvo a reiterarlo, esto es a escasos, pues, qué será, unos 40, 50 metros del jardín Ana María Gallaga. Pues, a la espera de que arriben los peritos del CEMEFO y, pues, puedan proceder a levantar los indicios que se puedan localizar a efecto de que sirvan para integrar la correspondiente carpeta de investigación que en su momento habrá de integrar la unidad especializada en homicidios de la Subprocuraduría de Justicia de la región B, con cabecera en la ciudad de Irapuato. Pues, se espera, se espera una noche larga para, pues, los guardianes del orden, para los peritos del CEMEFO. Hay que recordarlo, pues, ellos vienen desde la ciudad de Irapuato. Este incidente, pues, tiene escasos minutos que acaba de suceder. Vuelvo a reiterarlo, la zona, pues, está debidamente delimitada por la consabida cinta amarilla. Ahí, en las afueras del negocio, donde yace el cadáver de esta infortunada, pues, también han sido colocadas sendas cintas amarillas. Está el vehículo, vuelvo a repetirlo, a las afueras del negocio, con sus luces intermitentes encendidas. De momento, pues, no sabemos cuál es la causa por la que está el vehículo ahí, pero, pues, ahí está. Vamos a esperar el reporte que la Subprocuraduría de Justicia del Estado, o en su defecto, la Dirección de Seguridad Pública Municipal de aquí de Pénjamo, nos haga favor de emitir su parte informativo, y el cual, pues, les estaremos dando a conocer con toda la oportunidad a ustedes. Lo anterior, a efecto de no falsear ni tergiversar, pues, los hechos, los acontecimientos que rodean a este hecho de sangre, que, insisto, pues, viene, viene a enlutar a la ciudad de Pénjamo. Bueno, desafortunadamente, la Femina, pues, es una persona ampliamente conocida aquí, en la ciudad de Pénjamo. Por respeto, pues, no informamos de quién se trata, pero, pues, ya en su momento, vuelvo a reiterarlo, que tengamos el boletín informativo, el parte informativo que nos brinden las autoridades, pues, despejaremos cualquier situación para ustedes. Pues así las cosas, amigas, amigos, aquí en la ciudad de Pénjamo. Muy, pero muy lamentable. Giro un poco para que ustedes aprecien de nueva cuenta la posición en que estoy ubicado. Y aquí, en la intersección de lo que es la calle Aldama con la calle de Goyado, el puente nuevo, lo que es el puente viejo, aquí en la ciudad de Pénjamo. En foco hacia el sur, es lo que es la calle Aldama, la calle Aldama en su esquina con la calle Mina. La unidad en blanco que ustedes aprecian es la unidad de la policía ministerial, la policía judicial como la conocíamos anteriormente. Ya mis compañeros de otros medios de comunicación, pues, muy a la expectativa también, ahí los observamos platicando, pues, ahora sí, pues, comentando, amigas, amigos, los pormenores de este incidente, que vuelvo a reiterarlo, se trata, se trata de una mujer ejecutada a balazos. Su cuerpo yace en el interior de aquel negocio que se observa, con luces encendidas en su parte superior, y en la parte de abajo, pues, un cancel, un cancel con vidriera, hay un automóvil con las luces intermitentes en la estacionado, afuera del negocio. En el interior, pues, yace, yace el cuerpo sin vida de una mujer ejecutada a balazos. Pues, es preocupante esta situación, amigas, amigos, vuelvo a reiterarlo, es un hecho que está sucediendo en la zona centro de la ciudad de Pénjamo, a escasos 50, 60 metros del jardín Ana María Gallaga. Estoy viendo sus comentarios, pues, son acertados, en cuanto a que, pues, se escucharon disparos de arma de fuego, se los están emitiendo vecinos, vecinos de aquí, de la propia calle Mina, caray. Al fondo, al fondo, observamos, pues, patrullas de la policía municipal. Miren, ahorita ya, por evento, ya los policías ministeriales están, están, este, checando el vehículo que está con las luces intermitentes. Ahí observamos a uno de los elementos policíacos. A ver, voy a hacer un acercamiento. Permanecen a las afueras del negocio. Miren, ahí están. Con sus lámparas, pues, están, están alumbrando hacia el interior del negocio. Buenas noches, buenas noches. Están también, al parecer, inspeccionando el, lo que es el vehículo. El vehículo, déjenme decirles, que permanece con sus puertas cerradas. Ya uno de los policías ingresó, ingresó al negocio. Están alumbrándose con lámparas de mano. Ya, ya, ya salió el elemento policíaco. En estos momentos, pues, también, arriba, un convoy del ejército mexicano. Vienen también a resguardecer la zona. Vamos a observar el vehículo militarizado. Ingresa a lo que es el interior del teatro escenario de este hecho sangriento. Son varios los elementos del ejército que, pues, han arribado, amigas, amigos, a el teatro escenario de este hecho de sangre que, insisto, pues, pues, es impactante por tratarse de la zona centro del municipio de Pénjamo, de la ciudad de Pénjamo. Parece ser que, pues, nos van a retirar de esta zona. Estoy observando que ya, ya los elementos, pues, se están colocando otra cinta en lo que es el acceso por el puente nuevo. Hay una patrulla de la policía municipal. Sí, siento que sí nos van a retirar. Pues, amigas, amigos, esa es la información que puedo brindarles de momento. Así las cosas. Y, pues, lamentable, muy lamentable lo que está sucediendo aquí en esta zona de la ciudad de Pénjamo. Sí, efectivamente, están colocando más cintas, señal de que, pues, debemos de retirarnos y dejar que las autoridades hagan su trabajo. Sí, aquí observamos, miren, chequen ustedes los elementos de la polipreventiva, pues, colocando, colocando otra cinta para proteger la escena de este incidente. Ya las gentes que estaban ahí, pues, paraditas, pues, ya las van a retirar también. Pues, amigas, amigos, esa es la información que tengo para todas y todos ustedes. Vuelvo a reiterarlo, en un negocio por ahí hay una persona ejecutada a balazos, una mujer, una mujer cuyo cuerpo yace al interior de un negocio, en las afueras, pues, está un carro estacionado con las luces intermitentes. Lamentable, muy, pero muy, muy lamentable. Aquí está la cinta, voy a pasar por debajo de ella. Y, pues, vuelvo a reiterarlo, permitir que las autoridades desarrollen su trabajo adecuadamente. Ya nada más resta que arriben los elementos, los peritos del CEMEFO. Y, pues, que se integre, que se integre la correspondiente carpeta de investigación a efecto de delimitar, pues, todo lo que haya acontecido alrededor de, pues, el homicidio, la ejecución de esta mujer. Buenas noches.